Sí, buenas, buenas, buenas a todo el auditorio, todo el público que está atento a entrevistas, comentarios, carreras, situaciones que el medio artístico normalmente vamos a platicar cosas que la gente poco sabe de este grupo, el Supervisión de los Vázquez, fundado hace 44 años. Desde 1968 estamos en la carrera y como comentaba yo, pues definitivamente el día a día es lo que te hace tomar la experiencia, tomar las vivencias, somos nacidos en Acayuca, en Veracruz, la mayoría de los hermanos se agregaron después que nos fuimos a vivir a la ciudad de Minatitlán y ahí en 1968 junto con mi padre formamos los hermanos Vázquez, que nos hicimos llamar, después al tiempo nos pusimos los Vázquez de Minatitlán y después cuando entramos en discos audaz con Doménico, el luchador, un tipo bastante necio en la vida, quería tener un buen grupo y se fijó en nosotros y él fue el que nos puso arriba el Supervisión de los Vázquez. Entonces trabajamos en su momento, trabajamos en Pemex, en su momento teníamos equipos de fútbol, lo que era gente de provincia que normalmente siempre está uno ilusionando, está uno añorando, está uno soñando y los sueños, al menos un servidor. Yo siempre he dicho que el individuo es lo que come, lo que piense y lo que lee y siempre, hasta hoy día, siempre sigo pensando que el individuo siempre está para alcanzar su sueño, siempre y cuando se levante, se quite la sábana y se levante a ser el quehacer, que todos los días tenemos que hacerlo, ¿no? Definitivamente la actitud, porque a veces confundimos aptos con la actitud y muchos somos aptos pero no tenemos actitud para realizar nuestras actividades. Y yo siempre le digo a la gente que lo que se dediquen, Dios nos regala a las familias, el trabajo, dónde vives, dónde, qué es lo que comes, todo donde trabajas, lo escoge uno, ¿no? Entonces no puedes estarte quejando cuando escoges un trabajo, cuando estás en un lugar no puedes quejarte, entonces poco a poco se fueron integrando los compañeros y cuando salimos nosotros de Minatitlán ya habíamos visto nosotros a muchos grupos que eran mucho mejor que nosotros, un grupo que se llamaban los Jets, trabajaban casi diario. Había un grupo que también se escuchaba muy bonito, una sonora que se llamaba la sonora Minatitlán del Chino Márquez, grabaron unos temas de Silvestre Méndez del Bómboro Quiñá Quiñá, grabaron unos temas de él y eran muy buen grupo, muy buenos músicos. Hubo otro grupo, una orquesta que se llamaban los Hermanos Álvarez, también muy buenos. Nosotros estábamos chavos, teníamos 16, 17 años cada uno de nosotros. Siempre cuando habían los eventos en un salón, vimos llegar a Rigo Tobar, vimos llegar a los Aragón, a los Diner, a los Casinos, a los Bárbaros, aquellos de yo sé que tu amor es un castigo, no algo muy bonito. Fíjense en detalle el querido público, veíamos como los grupos que llegaban, los Yoao, llegaban y atravesaban en medio del salón y la gente se paraba a aplaudirle. Yo le decía a mi hermano, al de la guitarra, al director y arreglista, que falleció hace tres años, se nos adelantó, igual que el cantante. Le decía yo, así el día que regresemos nosotros a Minatitlán, así nos va a recibir la gente. Y sí, en 1979 para 80 nos venimos a la Ciudad de México con la idea de hacer algo diferente. Y afortunadamente encontramos unos maestros que nos enseñaron, no nada más música, sino los secretos de la música. Entonces, automáticamente ahí empezamos a hacer cosas distintas, empezamos a hacer cosas diferentes. Y en su momento, pues, las cosas empezaron a cambiar. Y afortunadamente, a nivel regional, nos sonaron muy fuertes los cañonazos. Cañonazos 1, cañonazos 2, cañonazos 3. En el cañonazo 3 viene el tema del juguito de piña, que hoy es un clásico del super show de los básquetes. Y de ahí, de ahí arrancamos, poco a poco, ir incursionando. Y después, en 1964, perdón, en 1984, grabamos La Canalla, parte de la historia del super show de los básquetes. Y van a seguir escuchando más sobre la historia del super show de los básquetes. Pero vamos con un tema del super show de los básquetes para que la gente ponga atención a lo que es la música del super show de los básquetes. ¡Gracias!